Exactamente. Voy a comenzar por, dado que hoy es primero de marzo, el primer día de marzo, por lo que desde hace algunos años llamamos ya en claxo Marzo Mes de las Mujeres, una iniciativa que por supuesto también se ha desarrollado en otros países de América Latina y el Caribe. Marzo Mes de las Mujeres porque proponemos, como lo hacemos todos los días del año, pero en particular en estos días de marzo durante todo el mes, recorrer los distintos aportes, los distintos elementos que claxo trabaja en torno a uno de los ejes centrales que es el de la igualdad de género. Como ustedes saben, claxo está comprometido con la igualdad de género y claxo considera al género uno de los ejes principales de su trabajo en todos los programas y acciones que desarrolla. en materia de investigación, de formación, de difusión, de por supuesto la producción editorial, de los conversatorios y de todas, todas las acciones que realizamos. Entonces ya hace algunos años llamamos a marzo Mes de las Mujeres y bueno, hoy estamos también comenzando esa campaña del mes de marzo para hacer aún más visible durante este mes de marzo el aporte que las mujeres realizan en el campo de las ciencias sociales y las humanidades y para también hacer visibles los avances, pero también los caminos pendientes que quedan en materia de igualdad de género en la región latinoamericana y caribeña. Y por eso te propongo, además de comenzar esta campaña de claxo de marzo Mes de las Mujeres, destinar las columnas en las que participo aquí en InfoClaxo durante marzo a distintas dimensiones o distintas problemáticas para las mujeres en materia de igualdad en América Latina y el Caribe. En ese sentido, me parece, bueno, hoy vamos a comentar otros temas, pero me gustaría por lo menos enunciar una primera dimensión en términos de igualdad de género, en términos de igualdad de los varones y las mujeres, que es la que refiere a la autonomía política de las mujeres. Hemos conversado en otros espacios aquí en InfoClaxo acerca de las distintas dimensiones de la igualdad de género y las distintas dimensiones también de la autonomía, entendiendo la autonomía como un concepto realmente importante en materia de género. Una de esas dimensiones es la autonomía en la toma de decisiones y refiere a la participación a nivel político, a nivel social, a nivel de los distintos espacios, en definitiva, de las sociedades latinoamericanas y caribeñas de varones y de mujeres. Cuando miramos qué es lo que está ocurriendo específicamente en esta dimensión de la autonomía en la toma de decisiones o la autonomía política, como dicen algunas personas de las mujeres, bueno, allí también nuevamente encontramos luces y sombras. Algunos indicadores sobre la presencia de las mujeres en los distintos niveles, por ejemplo, del poder estatal, de los distintos niveles de los poderes del Estado, nos permiten ver o aproximarnos a la participación desigual en función del género entre varones y mujeres y cómo, por tanto, vulneramos allí la autonomía de las mujeres en la toma de decisiones. Los datos más recientes que han salido, tanto por parte de organismos de decisiones unidas, ONU Mujeres, CEPAL, OIT, etc., como de otras organizaciones, muestran con mucha claridad que la representación de las mujeres es insuficiente en todos los niveles de toma de decisiones. Y, por supuesto, eso es así en nuestra región latinoamericana y caribeña, pero también es una constante en el resto del mundo. Si miramos, por ejemplo, el informe de ONU Mujeres, solamente en todo el mundo hoy hay 28 países que tienen como máxima autoridad, como jefa de Estado o de gobierno, a una mujer. Y 119 países donde nunca ha existido una mujer ocupando ese máximo cargo de representación y de autoridad política y gubernamental. Apenas en 14 países de todo el mundo, además, si miramos el poder ejecutivo, los gabinetes han alcanzado la paridad, el 50% o más, en la representación de las mujeres. Recordemos, lo saben quienes nos están escuchando, pero que promedialmente, a nivel demográfico, a nivel poblacional, las mujeres somos algo más del 50%, es más, casi el 52% de la población. Si miramos ahora América Latina y el Caribe, de acuerdo a los datos del Observatorio de Igualdad de Género, el que usamos muchas veces y mencionamos muchas veces aquí en este espacio, Observatorio de Igualdad de Género de la Cepal, las mujeres ocupan solo el 28% de las carteras ministeriales en los poderes ejecutivos de nuestra región. Capaz que es conveniente destacar algunos casos puntuales, como el de Costa Rica, que justamente desde el 2018 posee un gabinete paritario, compuesto en un 50% por mujeres, o el caso más reciente de Chile, con un gabinete donde 14 de los 24 cargos son ocupados, estoy hablando de cargos ministeriales, ¿verdad? son ocupados por mujeres, es decir, más del 50%, casi el 60%, 58% para ser más exacta. Ahora bien, la falta de paridad o la falta de paridad en la participación de las mujeres no es exclusiva de los poderes ejecutivos, ¿verdad? Podemos mirar otro de los indicadores que nos muestra o que releva la Cepal, que es el de la presencia de las mujeres en las Cortes Supremas. Y pongo este ejemplo porque también hemos hablado aquí del tema del poder judicial, ¿verdad? Y la relación de los poderes judiciales con la democracia, en fin, lo hemos abordado en varias oportunidades. ¿Qué pasa con la presencia de las mujeres en las Cortes Supremas? En muchos países de la región las mujeres no alcanzan ni a ocupar una quinta parte de las bancas de los Tribunales Supremos de Justicia. Por ejemplo, estos son los casos de México, de Brasil, de Colombia y también de Argentina, que además son los países más poblados y más extensos de nuestra región latinoamericana y caribeña. También aquí cabe destacar, en el sentido contrario, el avance de las mujeres en muchos de los máximos tribunales de la región del Caribe, ¿sí? Países como Cuba, como Jamaica, como Guyana, o el Tribunal Supremo del Caribe Oriental, ¿verdad? Que es una autoridad judicial de nueve de las islas caribeñas. Allí la presencia de las mujeres supera el 60%. Ahora bien, esto a nivel del poder ejecutivo, a nivel del poder judicial, que pasa en el poder legislativo, que quizás es el que se mira con más frecuencia, porque puede ser el más visible por las funciones que cumplen los poderes legislativos en las distintas cámaras en cada uno de nuestros países. Allí es un área donde vemos avances, efectivamente, quizás incluso donde más se ha avanzado, no nos olvidemos que por medio de la ley de cuota, en la mayoría de los países latinoamericanos y caribeños, ley de cuota que por supuesto refiere a los cargos electivos, ¿verdad? Los momentos de elecciones y cómo se elaboran las listas para esos cargos electivos. Si bien es cierto que estos puestos siguen siendo todavía ocupados en su mayoría por varones, la región sigue manteniéndose a la cabeza del camino a la paridad en los parlamentos nacionales a nivel mundial, es decir, desde las regiones que más ha avanzado en términos de alcanzar la paridad, no es que se haya alcanzado todavía a nivel del mundo. Y para dar un dato más preciso, a finales de 2022, este número, este promedio, estaba en el entorno del 35% en los parlamentos o en los legislativos nacionales en nuestra región. Los países con legislativos más paritarios son Cuba, México, Bolivia, Costa Rica y Argentina. Allí, si miramos el otro extremo, ¿verdad? O los casos que se ubican en el otro extremo, bueno, encontramos a Brasil, a Paraguay y Colombia, donde las mujeres tienen realmente poca participación en las bancas parlamentarias. En definitiva, ¿por qué traigo hoy estos datos? Como para ir situando en una de las dimensiones de la autonomía, iremos recorriendo otras a lo largo del mes de marzo, qué es lo que está ocurriendo con la participación de varones y mujeres. Teniendo presente, además, que recordemos, prácticamente todos los países del mundo se han comprometido a lograr la participación política y la distribución equilibrada del poder entre varones y mujeres en el ámbito de la toma de decisiones. ¿Dónde se han comprometido? Bueno, en muchos pactos internacionales, como por ejemplo la Plataforma de Beijing, que tanto marca la agenda del movimiento de mujeres y la agenda feminista en la región, o en algo más reciente, como los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sustentable al 2030. Sin embargo, como vimos, la mayoría de los países está lejos de lograr este equilibrio de género en términos de compartir la toma de decisiones. Toma de decisiones que, por supuesto, afecta directamente la vida de todos y de todas, en todos los ámbitos, desde el más cotidiano hasta el nivel más agregado. Bueno, allí tenemos un déficit, un déficit democrático en términos de la representación de las mujeres. Este tema y otros, muchos, por supuesto, lo estaremos abordando a lo largo de este mes y quería aprovechar que hoy es el primer día del mes para ya colocar algunos de estos puntos en debate en el marco de la iniciativa que llamamos Mes de las Mujeres en Claxo. Genial, Karina. Y realmente siempre es muy importante porque es un mes muy activo en el que, créanlo, va a haber de todo. Y los que ya siguen a Claxo en cada una de sus producciones, en sus redes, saben que el Mes de las Mujeres trae realmente muchas sorpresas en materia de encuentros, de materiales, de comunicación. Y vale aclarar, Karina, que el miércoles que viene va a haber un programa especial que tú formarás parte en el InfoClaxo. Si quieres contarnos un poco el valor y con quiénes te vas a encontrar. Efectivamente. Vamos a repetir una iniciativa que también hemos hecho en otros años aquí en el marco de marzo, Mes de las Mujeres aquí en InfoClaxo. Y es un diálogo con las representantes que integran nuestro comité directivo. Es decir, aquellas mujeres que hoy integran el comité directivo de Claxo que representan a las distintas regiones de América Latina y el Caribe. Y vamos a estar, entre todas, dialogando sobre, bueno, cuáles han sido los avances, cuáles son los desafíos pendientes en materia de igualdad de género, en materia de la agenda feminista para nuestra región, en un diálogo en vivo y en directo, en el momento, ¿verdad?, entre todas nosotras. Creo que, por cierto, va a ser un momento bien interesante y también de plantear desafíos desde Claxo, desde esta organización que compartimos y que todos y todas queremos tanto para trabajar mejor aún estos desafíos en materia de género. Eso, efectivamente, va a ser el próximo miércoles, que además coincide efectivamente con la celebración oficial del Día de la Mujer, el 8M, como lo conocemos, el 8 de marzo, bueno, en todo el mundo y, por supuesto, en toda la región latinoamericana y caribeña. Ahí, Karina, entonces estaremos siguiendo, obviamente, vamos a anunciarlo después también por el resto de las redes para que todo el mundo se pueda enterar de lo que implica el encuentro del próximo miércoles con algunas características en el medio porque va a haber otros materiales, estén atentos, diálogos con Karina Batiani que se vienen realizando hace tiempo y que realmente son muy potentes y que van a ser encuentros, charlas, diálogos que se van a dar, también otros materiales más que van a estar dando vuelta, como, por ejemplo, materiales de publicaciones que van a estar dando vuelta, los grupos de trabajo, realmente hay muchas cosas, así que se van a ir enterando a medida que vaya avanzando el mes, pero siempre es importante, Karina, que estrenes aquí, que nos comentes y que nos sitúes un poco por dónde viene este marzo, mes de las mujeres. Pero marzo va a tener también otro tema realmente muy central para nuestra América y para América del Sur en particular que ha vivido procesos dictatoriales muy brutales y este año, decíamos, se cumplen 40 años de la recuperación de la democracia en la Argentina, 50 años del comienzo de la dictadura en Uruguay y 50 años del comienzo de la dictadura en Chile, 24 de marzo, 27 de junio, 11 de septiembre. Y eso es 40, 50, 50. ¿De qué se trata y un poco cuáles son las iniciativas también para este mes de marzo? Efectivamente, Gustavo, marzo nos estará marcando por ser marzo mes de las mujeres, que también es bueno recordar a quienes nos escuchan que todo este trabajo que estaremos realizando se enmarca dentro de nuestras plataformas para el diálogo social, donde justamente la cuestión de género es uno de los ejes sustantivos de esas plataformas. Pero también lo es el eje de la democracia, los derechos humanos, la memoria. Y este año tiene esa particularidad, lo que hemos llamado en claxo, lo que empezamos a llamar a partir de hoy, 40, 50, 50. ¿Por qué? Porque 2023 es un año marcado justamente por los 50 años de los golpes de Estado, los golpes cívico-militares en Uruguay y en Chile. Junio en Uruguay, septiembre en Chile del año 73. Pero a su vez, por los 40 años del retorno a la democracia aquí en la Argentina, que se conmemora en este mes de marzo de 2023. Acontecimientos todos estos que son sin duda de nuestra historia contemporánea de toda América Latina, en particular del Cono Sur, y que son desafíos absolutamente presentes en la búsqueda actual de cómo seguir fortaleciendo el camino democrático de nuestras sociedades. Democracia que, como hemos visto en otros programas, también se ha visto amenazada, también se ha visto sometida a procesos de inestabilidad política en la región. Recordemos Brasil, lo hablamos hace relativamente poco, veamos lo que está pasando en el Perú, que sigue ocurriendo. Y bueno, y que nos marcan ese camino que hemos denominado 40-50-50, que comienza aquí en marzo con lo que es esa semana de la democracia y de la memoria en Argentina, y que luego tendrá su punto de recorrida por Uruguay y por Chile por esos 50 años de los golpes cívico-militares. ¿Qué queremos con estas acciones? Bueno, queremos fortalecer la democracia, queremos mantener viva la llama de la memoria y queremos seguir trabajando por tener derechos humanos para todos y para todas en nuestra región. Y eso no es posible sin memoria y sin sistemas democráticos robustos. Además de, por supuesto, como siempre, proclamar el nunca más. Nunca más dictaduras, nunca más golpes de Estado en nuestra región y, por supuesto, nunca más ausencia de respeto a los derechos humanos. Estaremos realizando una serie de actividades también en este camino que comienza hoy en marzo de 2023 que hemos denominado 40-50-50. En ese sentido, Karina, la primera parada, por llamarlo de alguna manera, el primer lugar, el primer epicentro de estos encuentros de debate, de análisis y de diferentes y diversas presentaciones será en Buenos Aires el 21 y 22 de marzo. Efectivamente, vamos a estar comenzando ese recorrido o ese proceso de trabajo y de análisis de los desafíos actuales y de la construcción de alternativas para América Latina y el Caribe acá, en Buenos Aires, a 40 años de la recuperación democrática de la Argentina, promoviendo estos diálogos sociales el 21 y 22 de marzo en el Centro Cultural de la Cooperación, un centro miembro de CLACSO con quien organizamos conjuntamente este capítulo de las plataformas para el diálogo social en torno a las memorias, derechos humanos y democracias 40-50-50. para luego continuar el trabajo, por supuesto, en el día a día, pero en el recorrido un segundo capítulo de encuentro en junio en Uruguay y un tercero en septiembre en Chile. Además de todas las acciones, insisto, que se irán realizando a lo largo del año, a lo largo de este 2023. Karina, me genera cierta tentación poder preguntarte por la intersección entre ambos temas, ¿no? Porque evidentemente en el marco del Mes de las Mujeres hablando también de las violaciones a los derechos humanos, digo, los colectivos de mujeres también fueron brutalmente perseguidos y sufrieron todo tipo de violencias en las dictaduras de nuestra América, sobre todo en las dictaduras del Cono Sur. Entiendo que ahí ya hay una primera intersección entre ambas temáticas, pero podría haber varias que se intentaron como endurecer en esa etapa tan brutal de nuestra región. Absolutamente, es una dimensión central de esos procesos que se vivieron en nuestra región y quizás aún una de las dimensiones menos exploradas cuando se habla de lo que ocurrió tanto en Uruguay, en Argentina, en Chile, en fin, en esta región en esos tiempos, es una de las dimensiones menos exploradas. No quiere decir que no se haya trabajado recientemente sobre estos aspectos, pero todavía queda mucho por explorar en lo que tú decías, en las mujeres como víctimas directas de estos procesos de dictadura, víctimas directas además con las que hubo un encarnecimiento especial, ¿verdad?, por su condición de mujeres en términos de la violación de sus derechos humanos y en términos, bueno, de una de las dimensiones que vamos a hablar también aquí a lo largo de marzo que tiene que ver justamente con la autonomía física de las mujeres, la violencia, los derechos sexuales, reproductivos, etcétera. Entonces, un punto que se ha abordado poco y también desde el otro lado que se ha abordado poco el papel que tuvieron las mujeres en las resistencias, en las resistencias durante los periodos dictatoriales y en los procesos de recuperación y construcción de esa recuperación democrática en nuestros países. Entonces, sin duda son dos temas relacionados, no podemos hablar de memoria, no podemos hablar de derechos humanos y por supuesto no podemos hablar de democracia sin incorporar una mirada de género, una mirada feminista. Y bueno, en marzo CLACSO estará trabajando entonces en torno al mes de las mujeres pero también en torno a esta iniciativa centrada en el 40-50-50 memoria, derechos humanos y democracia. Clarísimo, Karina, y realmente súper interesante. Obviamente tú dices resistencias, uno piensa en las madres, en las abuelas y en el sinfín de resistencias por parte de los movimientos de mujeres. Así que habrá muchos cruces ahí muy potentes para pensar y seguramente muchas sorpresas en el buen sentido de pensar iniciativas que incluirán a estos colectivos o parte de estos colectivos para poder también entender algunas de las cosas que sucedieron en esos periodos. Pero sobre todo no dejo de pensar y me parece ahí muy interesante el punto de cuánto de todas estas discusiones relacionadas con las democracias están en juego al día de hoy, más allá de que parecían como bastiones en algunos casos, pero hemos visto situaciones muy brutales. Tú lo comentabas el miércoles pasado concretamente, con un ejemplo como fue lo de Brasil y nos comentabas en unos detalles con lo que está sucediendo en Perú. Bueno, también habla de esa necesidad de un planteo más concreto sobre dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Karina, con estas dos iniciativas nos has tirado ahí dos grandes ejes gigantes para trabajar, para tener en cuenta, para pensarnos en este marzo. ¿Va a ser un marzo movido? Bueno, sí, sí va a ser un marzo movido, pero estamos acostumbrados, acostumbradas a eso, ¿verdad? Aquí desde Claxo y sin duda son dos ejes, bueno, que vale la pena moverse y mucho por cualquiera de ellos y por supuesto los estaremos comentando en los distintos Infoclaxo del mes de marzo, tanto el mes de las mujeres como esta iniciativa de 40, 50, 50 y como siempre y como tú dices, toda la información la iremos difundiendo por nuestras redes, por nuestra página, por nuestros canales de todo tipo para que quienes quieran puedan seguirlo activamente.